Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando American Dad Apocalypse Zone. Ya sabes que subí la sala de operaciones a nivel 11, que conseguí un nuevo recurso, las monedas R. Y ahora he hecho otra gran mejora en mi casa de los Smith. Es subir el bar de Roger a nivel 8. Eso me va a significar una capacidad de 8 Rogers, tanto para atacar como para defender. Así pues, 8 Rogers. Ahora vienen las combinaciones. ¿Qué es mejor? ¿Cuántos guerreros son mejores? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos pistoleros? Bueno, de momento tengo 8 Rogers al nivel 100. Eso significa que 5 son guerreros, 2 ingenieros y 1 pistolero. Y estoy entrenando a un ingeniero que es 94 y a un pistolero que es 96. Creo que la combinación idónea sería 3 guerreros, 3 ingenieros, 2 pistoleros. O incluso hay gente que dice que hay que tener 2 guerreros, 3 ingenieros y 3 pistoleros. Eso ya depende cada uno de su estrategia. Yo ahora mismo estoy un poquito descompensado. Tengo 5 guerreros, 2 ingenieros y 1 pistolero. Pero vamos a echar un vistazo a mi equipo. Por ejemplo, tengo este apalizador mítico con 704.000 de poderío con 47.000 de daño por segundo. Este cuchillo de restauración legendario, 462.000 de poder, 26.300 de daño por segundo. El apalizador violeta, como me gustan los apalizadores. Este tiene 600.000 de poderío, 40.600 de daño. El disparo aturridor es este Rambo pistolero de 500.000 de poderío, 25.800 de daño. Y luego tenemos aquí al Ave Fénix. Es de carga mítica. Le tengo para resucitar con casi 500.000 de poderío y solo con un daño de 6.600. Pero es que le tengo sobre todo para resucitar. Luego tenemos al Doctor Star, nada más y nada menos, que es un amigo verdadero violeta, que le tengo para curar con 10.600 de daño. Y con una curación magnífica, con un 30% más, gracias a ser amigo verdadero. Luego tengo un apalizador azul, de 554.000 de poderío y 26.800 de daño por segundo. Y finalmente, un lanza veloz mítico, de 554.000 de poderío y con un daño por segundo de 15.000. Este le tengo también para defender, al igual que al cuchillo de restauración. Mira cómo tienen sus armaduras bastante subido y la vida que tiene es exagerada, 277.000. Aún así, como puedes ver, aunque veas mucho equipamiento legendario, todavía quedan muchas cosas por mejorar. Hay que conseguir un complemento acuchillador para puñal, también legendario. Al igual que el complemento de armaduras épicos, cambiarlos por legendarios. Así en todos mis personajes. Solo tengo un Roger con todo legendario, que es a Rambo, el de disparo obtudido legendario. Porque todos los demás... Hombre, este también, el Doctor Star, amigo verdadero, también está con todo legendario. Así pues, quedan muchas cosas por hacer y mejorar este equipo, que actualmente tiene 6 millones de poder de equipo. No solo gracias a los 8 Rogers, sino también al héroe. Un héroe que tiene 1.494.000 de poder, gracias a todas las maestrías completas. Como puedes ver, estas son las maestrías de Ingerrero, estas son las maestrías de Ingeniero desbloqueadas, y estas las maestrías de Pistolero. Que poco a poco tengo que ir mejorando. Y ahora llega el momento de ir mejorando también los objetos legendarios, pasarlos a míticos. Gracias al taller de identidad. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Sí, por ejemplo, me estoy haciendo con bastantes coronas reales para la creación de esta esencia de identidad de rey. Ya veremos por qué este va mejorando. Por ejemplo, si seleccionamos este anillo, mejoraría, como ves, el daño, la vida y la habilidad. Por lo tanto, merece la pena. Lo que pasa es que, como estamos viendo, te va a decir que primero, esa corona real te va a mejorar los atributos y habilidades del objeto seleccionado, pero de forma básica. Luego, cuando volvamos a utilizar ese anillo, se volverá a crear usando el mismo objeto para aumentar la base y la prioridad de atributos altos. Es decir, que nos vamos a gastar un montón de monedas R y no sabemos si lo va a mejorar mucho o no. Bueno, además de esta identidad de rey, hay dos más que me gustan. Una es la de ninja. Esta identidad de ninja con la bomba de ladrón. Ya tengo hechas cuatro. No está nada mal. Y luego tengo por aquí algunas con una identidad, pero la que me viene bien es la de marioneta. Aunque parezca un drácula, pero es la de marioneta del juego de pesadillas. Con esa careta de pesadillas. Pues este sí que me interesa. Me vendría bastante bien. Es para ingenieros y la mejora puede ser magnífica también. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo más adelante. También tengo tres objetos de esta identidad de borrachín. Bueno, pues ahora lo que me queda es eso. Conseguir los objetos legendarios para equipar a estos ocho rolles. Es decidir cuál es mi estrategia. Aunque sí es cierto que cinco guerreros no voy a llevar. Y cambiaré dos de esos guerreros por un ingeniero y un pistolero. O sea que mi estrategia sería 3-3-2. Tres guerreros, apalizadores además los tres. Tres ingenieros, dos de restaurar, uno de resucitar. Y dos pistoleros. Normalmente serán los dos aturdidores para conseguir que los enemigos se queden ahí atontados y no puedan ni atacar ni usar sus habilidades. Y después, pues eso, aplicar las identidades para mejorar estos atributos legendarios y pasarlos a míticos. Pues eso será más adelante. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que tú también tengas ese bar de Roger a nivel 8. Y que puedas tener un equipazo. El progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos. Yo aquí sigo, jugando, disfrutando e investigando. ¡Americandad! ¡Apoco leiséis un... ¡Hasta luego!